pero espérense, espérense, vamos calmano, vamos calmano te voy a invertir porque me gustaron la mía el juego de baseball, cuántos juegos van a ganar los yankees, cuántos juegos van a ganar los chamaquitos entonces el trading es así mismo, lo que pasa es no, no se parece, no tiene similitud sean todos bienvenidos a este programa directo al corazón y esta vez tenemos un podcast histórico aquí en Estados Unidos tenemos un podcast que yo sé que te va a encantar no te despegue de ahí te invito a que le des like a este video compártelo con alguien y suscríbete a nuestro canal directo al corazón hoy me acompañan unos maestros que vamos a desglosar un tema señores, para explicarles desde un principio esto no es una controversia en sí esto es un debate que vamos a debatir aquí y todo lo que se va a decir aquí es orgánico nada planeado tenemos un tema en la mesa el cual tenemos idea tal vez diferente pero al final queremos llevar un mensaje positivo a todo el que nos está viendo a través de este canal para empezar yo quiero leer aquí en primera de Timoteo 6 versículo 17 y dice así enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos aleluya amén señores sean bienvenidos señores díganle algo a la audiencia que está por ahí tenemos aquí en la parte derecha nuestro hermano Kidby saludos, saludos, saludos tenemos como invitado especial porque Kidby es parte del canal directamente tenemos a nuestro hermano Yofeli de la Cruz y tenemos aquí al colega Neftalí y el maestro Miguelito señores esto se va a poner bueno empezamos así pero esto se va a poner bueno señores el tema que tenemos para esta noche es acerca de el trading se ha dicho bolsa de valores la inversión en bolsa de valores el cual esto se está poniendo muy popular esto ha traído también mucha controversia porque realmente puede un cristiano invertir en la bolsa de valores o realmente puede un cristiano invertir directamente y hacer trading Miguelito bueno podemos comenzar con decir que yo primeramente me enfoco en lo que es el mercado del forex que simplemente que sencillamente para desglosar un poco que es el forex el forex es el intercambio de divisas para darte un ejemplo ustedes son personas dominicanas que en la república dominicana tienen una moneda diferente a la cual manejamos aquí moneda dominicana el peso dominicano el peso dominicano a república dominicana a cambiar el dólar americano al peso dominicano ya tú estás participando en el mercado del forex para desglosar un poco ese tabú de decir que el trading del mercado del forex es algo que no se supone que los cristianos hagan pues ya usted lo está haciendo si usted va a Europa usted está haciendo está practicando el mercado del forex porque usted está cambiando de su divisa para utilizar el euro ahora bien aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que es lo que está mal si 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 algo en exceso está mal y todo en exceso no hace daño y todo en exceso está mal so verdad para dejar un poco ahí y dejarlo ustedes hablar un poco pero ese ese tabú de 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 lo que es el el mercado de forex en las páginas y en las inversiones para decirlo en general en las iglesias y en las personas cristianas para mí entender siempre y cuando se haga moderadamente no lo hagas en exceso no lo hagas con el dinero de tu renta no lo hagas con el dinero de que necesita tu esposa para ir a comprar la leche se mete en problemas serio porque duerme hasta afuera de su casa ni con el perro lo mandan a dormir señores es una realidad lo que dice nuestro hermano miguel a todo en exceso hace daño pero vámonos a ir más directo en cuanto lo que es invertir un cristiano invertir en la bolsa de valores y también trabajar directamente haciendo trading tenemos aquí a nuestro hermano Jofeli el cual también va a ser su aporte Jofeli realmente puede un cristiano invertir en la bolsa de valores cuál es tu idea sobre eso sencillo sí puede amén puede explicarse un poquito porque eso es como muy literal porque no hay nada que buscar ya ya el compañero aquí lo dejó claro súper claro si se puede ahora cuando tú te enfocas más en el amor al dinero en la ambición no solo en el trading ya en cualquier panorama que requiere inversión negocio si tú te enfocas en el amor al dinero en adquirir dinero en la ambición en codicial tú estás anulado ahí mismo o sea que yo puedo por ejemplo ir y jugar un palé un ejemplo y no amar al dinero y yo estoy bien un ejemplo jugar la lotería no ¿por qué? porque la lotería es un juego de azar la biblia nos dice que no debemos realizar juegos de azar que tengan que ver con la suerte el trading no tiene que ver con la suerte no tiene que ver con la suerte en realidad vamos a ver vamos a ver nuestro hermano Kilby va a hacer su aporte también vamos a desglosar lo que es apostar que es sí que es apostar vamos a ver vamos a ver aquí yo tengo una definición un poco más conceptual de lo que es apuesta apuesta significa arriesgar dinero o algo de valor en un evento de resultados inciertos con la intención de ganar dinero o bienes materiales o sea al azar al azar eso es lo que le estoy diciendo eso es apostar pero quiero también la definición de hacer trading es algo muy similar o casi igual casi un 99% porque la definición de hacer trading Dios mío la definición de hacer trading espérate la única diferencia que usted puede buscar en el fondo del trading es que usted tiene un nivel de riesgo menor que un juego de azar porque un juego de azar no pero a veces mayor a veces mayor también si vamos tú tienes más posibilidades de reconocer si vas a perder o ganar tienes más posibilidades si eres más experto y realmente porque esto hay que hacer claro esto se estudia señores realmente yo no puedo agarrar una tabla y una gráfica por ejemplo de invertir y hacer trading sin estudiar claro se estudia pero hay personas también que buscan la forma de sacarse un palé por diferentes vías si pero si vamos a definir hacer trading también si usted busca un significado literal es casi lo mismo no no lo único vamos a ver el maestro Neftali perdón yo feliz primero no no dale dale yo sé por donde tú vienes yo te voy a tirar tus rayos con su idea con su idea vamos a ver ahora tú eras divino que tú sabes por donde yo vengo esto es en vivo señores no pero terrible señores vamos al paso ¿qué te parece? primeramente no primeramente trading e invertir en la bolsa de valores son dos cosas diferentes hay que aclarar eso cuando usted hace inversiones en la bolsa de valores mucha gente lo hace a largo plazo lo hace a corto plazo pero tú no estás haciendo ningún tipo de de cambio que es lo que se hace con la divisa o con la criptomoneda en la bolsa de valores tú compras acciones por ejemplo hay gente que lo hacen físicamente compran oro compran plata gente que compran que vive del bien bienes raíces por ejemplo compran tierra en la bolsa de valores tú quieres una acción de Apple usted está comprando algo y tiene título de propiedad cuando lo compran pero tú estás hablando ahora a favor o en contra no 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 pero déjame que yo desglose el tema porque yo invertí en la bolsa de valores yo he hecho trading he perdido un saco de cuartos y también tú me entiendes es malo el hombre escucha quedó claro el asunto de inversiones en la bolsa de valores usted compra de Facebook te compro un activo ok cuando tú estás haciendo trading hay un análisis técnico que se hace en el trading que cuando tú haces el análisis técnico es atento a la gráfica de diferente temporalidad o me equivoco hay un análisis fundamental si te equivocas hay un análisis fundamental también bien o sea que estoy muy bien dale dale pa'lante va bien va bien al final cuando tú vas a hacer cualquier tipo de operación tú tienes probabilidad pero tú no estás poniendo tu dinero que tú sabes que 100% la operación va a ser ganada o me equivoco eso es así no 100% verdad no le confirmes no le confirmes que él está usando una estrategia yo te dije que yo sé por dónde viene no 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 yo sé no 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 ok entonces si el asunto no es 100% seguro al final se convierte en un juego de azar porque tú no estás poniendo tu dinero a que se produzca por ejemplo que tú dices bueno déjame meter estos 100 y es 100% seguro que me voy a ganar 50 dólares por ejemplo tú estás poniendo tu dinero ¿verdad? en el aire déjame a ver si se da en la suerte en la suerte aunque yo tenga una en la suerte ok pero lo estás poniendo en la suerte porque no es lo mismo como decía antes comprar una acción de una compañía que es una propiedad que tú estás comprando no es lo mismo que poner dinero en el aire a ver si me saqué porque es lo vivo a ver vamos a darle la palabra a ver que el maestro yo yo tuve que intervenir para que me dejen hablar vamos a ver vamos a calmar vamos a calmar vamos a ver probabilidad ¿qué es probabilidad? estadística ¿qué es estadística? porque si nos vamos por ese camino todo tiene probabilidad y todo tiene estadística en un alto porcentaje o en un menor porcentaje comprar a casa invertir en bienes raíces es con estadística porque tú puedes si tú puedes invertir al azar en bienes raíces invertir sin saber lo que tú estás haciendo y perdes tu dinero dale por favor la definición a nosotros a algunos que no sabemos o a la audiencia de la diferencia de estadística y probabilidad ¿qué es estadística y qué es una probabilidad? ¿tú quieres una definición científica o una definición personal? con tu palabra con tu palabra estadística es el estudio a mí me gusta la cosa conceptual por un lado ¿sabes por qué? no, pero ahí está Google ahí está Google no, no, pero vamos a ver vamos a ver porque conceptual va directo al punto y te explica claro lo que es por ejemplo no podemos decir no, porque si sí porque si no pero conceptual vamos a dejar que él se prese probabilidad cálculo matemático de las probabilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar estadística es el estudio de los números es decir de qué posibilidades o porcentaje hay de que algo se dé o no tú me estás hablando que el trading es probabilidad sí invertir en bienes raíces es probabilidad invertir en cualquier negocio es probabilidad poner un restaurante se basa en probabilidades se basa en estadísticas si tú no haces un estudio del mercado para poner un restaurante en una equi esquina cuando viene a ver tú nunca vende porque por ahí no pasa nadie entonces tú hiciste una inversión al azar hiciste una inversión no, eso no es de Dios porque eso fue al azar no, tú no estudiaste lo que tú tenías que estudiar ahora cuando tú te preparas en el trading en el forest y tú estudias tú sabes cuándo tú debes invertir y cuándo no ahora hay probabilidades estadísticamente de que cuando tú inviertas no consigues el resultado que tú quieres pero tú no te invirtiendo al azar tú no te invirtiendo y dices déjame ver si me gano mil dólares no tú haces tu cálculo para ganarte los mil dólares ahora el mercado no te favoreció gloria a Dios esperamos mañana y volvemos a invertir aquí mira lo importante de esto y que quede claro aquí es que el mercado en el trading nadie puede manipular en la bolsa de valores nadie puede manipular el mercado de forex por ejemplo ni aunque venga una persona y le meta 5 millones de dólares a la divisa de Estados Unidos al dólar americano eso no va a subir lo va a bajar nadie puede manipular eso son cosas que pasan en el banco ahora bien como está diciendo el hombre yo o sea si tú si tú compras por ejemplo vamos a darte un ejemplo si tú compras una Stanley Jordan hoy y ya tú sabes que mañana hoy te costaron mil pero mañana valen 3 mil dólares ¿qué es eso? eso es una eso es una inversión que tú estás haciendo para después mañana para ganarle sus 3 mil dólares o al contrario te puede bajar de precio es lo mismo sí pero en realidad en realidad eso es una coma en realidad ahí espérate en realidad ahí cuando tú estás haciendo trading en realidad tú no tienes esa certeza igual que compraste uno Stanley Jordan si tú no estudias si tú no estudias ok espérate ok ok está bien si tú no estudias pero vamos a suponer algo hay esa persona en realidad que se sabe 100% por ejemplo por ejemplo yo hoy voy a invertir ahora mismo en fracciones de segundo yo voy a invertir un millón de dólares si por el estudio que yo tenga tengo la probabilidad de triplicarlo ahí mismo claro claro si el mercado te favorece para eso si el mercado te favorece sí si el mercado te favorece por ejemplo no te fuiste a pique yo veo que se están enfocando en el estudio ok ok pero porque hay tanta pérdida en realidad entonces porque hay mucha gente inventando jugando la lotería realmente hay millonarios que pierden millones de dólares pero eso en todos los mercados pero se supone se supone que esa persona tienen el conocimiento suficiente para solamente casi ganar le voy a le voy a le voy a comentar algo miren hablando de tanto estudio y de que el que estudia lo tiene que cuadrado que le va a salir casi siempre una alta probabilidad ustedes han oído escuchar de la palabra numerología y que hay gente que estudia eso hay gente que juega lotería en la iglesia se usa mucho ok tiene mucha probabilidad de desacarse porque son gente que bregan con eso entonces eso es lo mismo si nos vamos a enfocar en que alguien estudió para eso igual el que estudia para robar hay gente que la banda estudian para hacer sus cosas por ejemplo la película la casa de papel señores eso fue un estudio y fue un esfuerzo que esa gente hicieron para robar un banco estudiaron con gráfica con estadística con de todo para no fallar como dice hermano ¿cuántas personas tú conoces tú que te dicen yo vivo de la numerología y de la lotería yo sé cuánto voy a ganar ¿cuántas personas tú conoces eso? yo conozco yo tenía oye yo tenía un amigo en Dominicana que él yo quiero saber por qué neta se cayó ya y él no porque yo no puedo él se sacó quedamos en orden con eso entonces es lo mismo tirando machete estamos aquí no olvídate esto fluye fluye esto se llama suerte pero existe la suerte en el trading ustedes que hacen trading para el que no sabe si para el que no sabe yo lo que creo que al final cada cual tiene su opinión yo lo que creo que al final al final al final el trading es una rama de tu jugar a tu loterita tranquilo es lo que yo creo usted va y juega su numerito a ver si usted se va a sacar nunca usted va por más estudios que usted haga nunca usted va a tener la certeza de que ahora si se me va a dar como lo dijo el maestro el mercado te puede jugar en contra y usted se aplique la gráfica nunca te va a dar un 100% usted le da un 100% nunca le va a dar un 100% cada quien tiene su opinión cada quien tiene su decisión de lo que quiere entender yo entiendo que si que el trading se estudie que tu puedes vivir del trading y sea un buen un buen trader si fuera por suerte no hubiera trader bueno y trader malo aportando algo más a ese tema yo le voy a hacer una pregunta aportando algo más a ese tema eso veo ya yo sé aportando algo algo más a ese tema yo también he escuchado de gente que se han viciado igual que los casinos con eso o que juego de apuestas de lotería y todo eso y han llegado a un nivel que han perdido todo con el trading igual que incluso existen ya lugares donde lo llevan a terapia y de todo eso porque han perdido la cabeza pero hay personas que han perdido dinero comprando playstation comprando juegos comprando tenis comprando tenis es que eso es algo tú lo tienes físico es muy difícil el que no tiene control emocional el no el tú no perder todo tu dinero en el trading o enviciarte de manera que tú te levantes pensando en el trading es muy difícil te acuerdes pensando en el trading es más yo sé que hay cristianos ahora mismo que dejan de ir a la iglesia porque en la iglesia no van a poder tirar sus jugaditas de trading pero es muy difícil es muy difícil es muy difícil para una persona es muy difícil para una persona defender a un asesino si no es abogado el abogado tiene que estudiar para poder defender a un asesino también estudiar para poder defender a un inocente una persona por más deseo que tenga por más buena intención que tenga no puede defender a una persona inocente en un juzgado si no estudia abogacía entonces si usted no estudia trading no se ponga a traidar lo que pasa es que la gente tiene ambición al dinero y ahí es que está el problema la gente anda buscando cuál es la mejor alternativa para ganar dinero rápido creen que el trading es la mejor alternativa descargan un software se registran en una página cogen mil dólares lo pierden y dicen oh fue que fallé aquí déjame coger mil dólares más para hacerlo diferente fallé de nuevo y al fin terminan perdiendo su casa es una realidad pero espérense espérense vamos a calmar vamos a calmar vamos a ir por parte vamos a ir por parte respiren así respiren por favor respiren vamos mire vamos por parte creen ustedes entonces que una persona un cristiano que que practica trading verdad o sea que invierte en la bolsa de valores realmente está haciendo la mejor opción me explico so miren por qué la gente en realidad otra pregunta encima de esa por qué la gente en realidad prefiere optar por invertir en la bolsa de valores que irse a trabajar en un trabajo normal o secular mira para contestarle esa pregunta te voy a hablar un poco de Puerto Rico por ejemplo en mi país yo tengo amigos yo conozco amistades que han estudiado su bachillerato se han hecho su doctorado se han hecho su maestría y no pueden trabajar no le dan su trabajo ahora bien te hacen yo por ejemplo Miguel Rodríguez yo que estoy aquí yo invertí tres años de mi vida estudiando en academias de trading de bolsa de valores de criptomonedas mi dinero yo lo invertí y el conocimiento que yo tengo ahora mismo fue gracias a eso y el dinero que invertí me ha dado mi resultado a diferencia de otras personas que pasan siete años estudiando y como quiera no no consiguen su trabajo ahora bien para contestar la pregunta que estás haciendo de por qué hay personas que invierten o prefieren esta opción antes de la sacrificante estudiar número uno estudiarte un bachillerato en cualquier por ejemplo aquí en Estados Unidos son de cuarenta mil a cien mil dólares que tú estás gastando por estudiar cinco o seis años para tener un título ese dinero que tú estás haciendo tú no tienes ese dinero encima ¿qué tú haces para estudiar? préstamos estudiantiles préstamos que a la larga tú vas a estar pagando por los próximos veinte años ahora bien yo no estoy diciendo que eso está mal porque esa mentalidad que te dan en algunas academias por ejemplo yo vengo de todo ese mundo y esas academias de marketing que te dicen no, no estudia no estudia vente para acá no está mal porque en el mundo nos van a hacer falta enfermeros nos van a hacer falta doctores nos van a hacer falta abogados nos van a hacer falta todo tipo de psiquiatra también psiquiatra bueno para cuando se salga de control el trading para que tú veas que esto es serio hay algo que se llama psico trading es un psico bueno, exacto yo voy a estudiar eso porque va a dejar mucho dinero dedicada a eso mismo el trading está dedicada a eso porque señor, esto es serio el trading es serio esto no es tú venir aquí tengo cinco dólares ya mañana me voy a hacer millonario esto no es así mi hermano hay que estudiar hay que saber lo que es el mercado hay que conocer todos los días tú se supone que tú entres a una gráfica en específico a practicar con una cuenta demo por ejemplo uno tiene que venir aquí a venir a gastar tus mil dólares y ya querer hacerte millonario al otro día y me gustaría agregar a eso que aunque tú estudies no te garantiza tampoco porque eso es lo mismo que cualquier actividad dos personas pueden ir a practicar pelota por tres años y uno sale profesional grande liga y el otro tiene que dedicarse a otra cosa con el mismo estudio es decir puede que haya personas por ejemplo que pasen unos 10 años o 15 años de su vida haciendo training y no le vaya bien sí hay muchos sí puede que sí que no sean rentables realmente como hay muchos abogados que han estudiado maestría y doctorado y no pueden defender a nadie porque nadie lo contrata pueden haber los tores que estoy en 7 años y en primera operación te matan y están en Wendy no, o están en Wendy mira, yo quiero aclarar alguna cosa miren principalmente el error le está el error le está en tú amar al dinero como estábamos hablando al principio amén pero hay algo señores lo que dice Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene yo digo yo digo que el trading no existió para todo tipo de persona ¿por qué? porque realmente el que hace trading aparte de que si tú quieres hacerte un experto en realidad es una opción muy fácil de obtener el dinero ¿en qué sentido? en que tú no tienes tanto esfuerzo aunque tengas esfuerzo mental claro para aprender pero no es igual que tú irte a una factoría a trabajar un ejemplo no estoy diciendo que se vaya a una factoría pero estoy poniendo el ejemplo porque esto se ha vuelto tan popular que realmente la gente como ustedes dicen se meten en eso sin saber ¿entienden? entonces esto se ha vuelto tan viral lo de hacer eso que ya la gente lo que hace video de eso y lo que hace también que da tutoría de eso y yo pienso yo pienso que eso vino a la tierra en este tiempo a acabar con muchos cristianos ¿por qué? porque realmente no todos tienen el control de manejar el factor dinero no todos tienen porque yo te voy a decir una cosa no es lo mismo yo por ejemplo ahora mismo invertir en la bolsa de valores y mañana tener por ejemplo en mi bolsillo 10 mil dólares estoy poniendo una hipótesis un ejemplo que yo realmente ir mañana a trabajar y ganarme 100 dólares pero fajado yo lo pienso una y tres mil veces para yo gastar esos 100 dólares que es lo que me gané del trading porque realmente no hay ese control a veces porque tú te lo estás ganando muy fácil no estoy diciendo que realmente es fácil sino yo digo que es más fácil que un trabajo secular ahí quiero aclararte algo eso es una suposición que tú estás tomando realmente porque la mentalidad del dinero es mentalidad del dinero es la persona que decide qué hacer con el dinero que tiene hay gente que trabaja 40 horas y se gasta el dinero en cerveza hay gente que trabaja 40 horas fajado y se gasta el dinero en vicios por eso yo aclaré que no todo el mundo eso abarca todos los tipos pero por algo dice la biblia señores miren somos seres humanos y yo opto siempre por la sinceridad señores el ser humano fue diseñado para servir a dos señores que quede claro lo dice la biblia no lo digo yo Dios y el dinero ustedes saben por qué porque oigan oigan esto que esto ustedes no lo van a escuchar en Netflix ni tampoco se lo va a decir The Covered Channel ni ninguno de esos programas escuchen ahora se encendió esto porque el señor dinero porque realmente después de Dios el otro Dios que más se parece al Dios que nosotros le servimos es el dinero pregúntame por qué vamos a predicar porque realmente el dinero está en todo lugar igual que Dios al mismo tiempo está profundo escucha esto escucha esto te hace te seduce igual que Dios porque te maneja maneja tus emociones maneja todo te maneja igual que Dios por eso la biblia redacta que o le vas a servir a Dios o le vas a servir al señor dinero por qué lo llama así porque realmente por default el ser humano tiene debilidad con el dinero no sé si realmente ustedes se ponen a analizar y a pensar que una persona puede que caiga en pecado más fácil a través del dinero por ahí realmente puede caer con una mujer que no es su esposa puede ir en un vicio con dinero que se compra todo es con dinero entonces yo creo que tenemos que concientizar y quiero decirle a todo el que no está viendo que si usted debe ir con el dinero ni se acerque a él o yo no se acerque a él porque realmente hay que tener un control y si el dinero te maneja a ti ese es tu Dios hay gente claro que ven todos si estoy hablando estoy hablando globalizadamente estoy hablando globalizadamente ahora entonces no no él está hablando del dinero en general el dinero en general si el dinero me controla a mí ya ese es mi Dios a ese que yo sirvo porque por ejemplo si yo no tengo dinero hay muchas personas que se quitan la vida si no tienen dinero los matrimonios se rompen si no tienes dinero la familia se destruyen si no tienes dinero te meten en depresión si no tienes dinero hace cosas realmente que el ser humano está descontrolado totalmente pero porque yo traigo esto a colación ya para terminar porque el dinero fácil miren el dinero fácil no para él terminar para yo terminar el dinero fácil señores escuchen esto el dinero fácil realmente se malgasta más rápido que el dinero fácil el dinero fácil es que te entre fácil no del trading tú estás hablando no no dinero en general no dinero en general vamos a entrar ahora con lo del trading de nuevo estoy hablando del dinero general porque esto también se globaliza a muchas actividades que las personas hacen como jugar palé jugar lotería cristianos que juegan eso cristianos que van a los casinos y juegan el condido de su patol escucha personas que realmente no han podido moderar ese vicio entonces y ese pecado tú no sabes como yo sé esto pero la mayoría de la lotería sale en los sábados y hay cristianos que llegan los domingos tranquilos a su iglesia después de jugar par de numeritos al día anterior que sale tú me entiendes wow varón porque digamos no andan en el mundo pero usted me entiende lo que yo quiero decir es un pecado que hay que trabajar ese pecado hay que trabajar es una debilidad para los compañeros que tenemos aquí que hacen trading Miguelito si los que hacen trading Miguelito Yofeli yo no hago trading no no tú no haces trading yo estoy aquí defendiendo el trading pero yo no hago trading yo me voy a ir en contra del trading ahora el equipo pudo recatarse a tiempo él se recató a tiempo pero si yo le dijera te voy a decir espérate 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 habla de tu vida no 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 yo ahora mismo por ejemplo no hago trading porque no se me dio el trading tú me entiendes yo no hago trading el mercado porque no se me no 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 porque como estábamos hablando no todo el mundo puede o la paciencia también para bregar con eso y solté eso en banda y ya pero cada uno tiene su propia opinión ahora mismo hay gente viéndonos ahí que viven del trading y son rentables y manejan lo del psicotrading yo quiero hacerle si tú vives del trading si tú vives del trading tírame que necesito ayuda ay 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 yo quiero hacerle yo quiero hacerle un comentario pero el comentario es como en en estilo pregunta me entiende va a ser comentario arrecia si yo le diría que el juego de cartas de apuestas el juego de cartas de apuestas y el trading vienen siendo las dos cosas más similares que pueden aparecer en este mundo en el trading como ustedes me han explicado ahora yo no hago trading yo no yo sé un poco de números y cosas porque numerología no 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 estaba estudiando contabilidad y puedo hablar un poco de mercado y de esa área y de cosas así porque estaba estudiando contabilidad y nos involucramos buscábamos en cierta cosa así estudiando esas cosas pero como ustedes me han explicado en el trading ustedes buscan una gráfica de estadística ustedes se miden antes de hacerlo ponen su inversión y nos fuimos salga ustedes saben que tienen una probabilidad de ganar mucho o de ganar poco o de no ganar pues en el juego de cartas específicamente tú tienes la opción de tu apostar si tu carta te gusta o sea tú coges tu carta si en el juego de cartas dice poker exacto muy burro ok ok entonces en el juego de cartas tú juegas a poker claro ok aportando ok mira aportando ok oigan pero no me desenfoquen en el comentario no me desenfoquen en el comentario para que ustedes vean el resultado no me desenfoquen en el comentario para que ustedes me digan si tiene similidad o no ya dije que en el trading ellos ven su pantalla su estadística y se enfocan en eso hacen su inversión y depende de ahí si gano pierdo o no ustedes tienen una proyección ahora pero espérate que yo termine el comentario en las cartas yo veo mi carta me gustaron a mi me gustaron como en el trading dije ah no la gráfica va bien pero son cartas ok y yo vamos a aportar porque me gustaron mi carta a mi es lo mismo si tu estas comentando hablando de el poker por ejemplo yo no soy experto en el poker pero lo he visto en ESPN a veces ponen ok y tengo amistades que han ido a casino y juegan y que se yo en el poker ahí esta el banco esta la casa ajá la casa tu puedes tener la mejor mesa de tu puedes tener la mejor mesa para tu entender pero la casa o el del lado tuyo puedes tener una mejor que la tuya puede ser y como tu sabes que pero es lo mismo que el trading en el trading tu dijiste vamos a suponer tu sabes que tienes riesgo de que otro tenga cartas buenas pero a ti te gustaron las tuyas y tu dijiste voy a invertir porque me gustaron las mías el juego el juego de béisbol a mi me gustó la gráfica y le voy a dar para allá el juego de béisbol es un juego de azar no el juego de béisbol no es un juego de azar tu con el bate y la pelota en la mano no el equipo no no los equipos el equipo que esta jugando contra otro equipo van a jugar a la sal o se basa en la práctica lo bueno que son los jugadores en el estudio que se hace como trabaja el manager como el manager hace su I know pero óyeme que pasa óyeme que pasa si yo oye lo que pasa en los juegos de pelota si yo perdí hoy y tu ganaste a mi no me importa tu me entiendes pero en el trading es dinero lo que se esta jugando es que estamos hablando de probabilidades y de estadísticas en un juego de pelota pueden jugar los yankees contra un grupo de chamaquitos y los grupos de chamaquitos le ganan hoy pero no se puede basar esa probabilidad en ese juego hay que jugar 100 juegos a ver cuántos juegos van a ganar los yankees cuántos juegos van a ganar los chamaquitos yo entiendo entonces el trading es así mismo lo que pasa espérate no no se parece no tiene similitud no tiene similitud mira yo te voy a poner el ejemplo otra vez tengo la pantalla con las estadísticas vamos a ver tengo la pantalla con las estadísticas me gustaron las estadísticas y puse mi dinero en juego en las estadísticas a ver si le saco algo en el juego de la carta tú puedes saber lo que tiene el oponente tú puedes saber lo que tiene el oponente en el juego espérate en ese pedacito en ese pedacito con lo que dice Jofeli espérate en ese pedacito con lo que dice Jofeli que tú puedes por ejemplo ver y estudiar el mercado del 1 al 10 qué tan certero es eso que tú acabas de decir depende de tu capacidad de estudio del mercado lo mismo de la probabilidad que hay de que un abogado gane un juicio ok pero depende de lo bueno que es el abogado recordando la ley en el momento que está en el juicio porque si él la recuerda después que pasó el juicio no le sirve de nada después de decir wow esta era la ley o este era el argumento que yo tenía que aplicar pero no lo aplicaste en el momento no lo recordaste lo mismo le pasa a un trader tú quieres decir que hay personas realmente que ellos casi nunca pierden sí muchos pero por qué si ellos son buenos si tú no pierdes es porque estás jugando ¿verdad? pierden porque son buenos pierden poco eso es un juego ¿cómo es? 208 y 71 yo empecé un grupo de trading tengo 25 suscriptores hace voy para allá tengo un grupo de trading en el cual yo hago todo el análisis yo hago toda la estrategia yo hago todo por ello y yo lo que le diga es el número para que ellos lo inviertan aquí yo te puedo enseñar la gente como el número de la lotería la lotería depende de la sal completamente no hay forma de tú analizar qué número van a salir aquí lo único que tú tienes en el trading es un poco más de claridad porque tú tienes más seguridad no es lo mismo que algo que tú no lo estés esperando de ninguna manera si hay seguridad no hay azar si hay seguridad no hay azar no porque no es 100% la seguridad todos tienen un porcentaje X de seguridad no es que no es en la biblia cuando te habla de pecado todos los pecados son pecados el trading no es un pecado mira yo te voy a leer un versículo te voy a leer un versículo aunque no sea juego de azar 100% pero tiene un 30% de juego de azar y está involucrado es que si tú compras un bien tú me estás hablando de comprar y como tú sabes que mañana el presidente de Estados Unidos nos va a decir vamos a una guerra con Rusia y las casas van a valer 100 dólares se perdió entonces no fue al azar no porque eso no fue al azar porque no porque no entonces tú vives al azar te voy a preguntar ahora mismo tú vives al azar tú vives al azar tú no sabes lo que va a pasar cuando tú salgas allá afuera moderador reacciona no miren escuchan no compres carro porque se te va a quemar el carro es el argumento que yo te digo a ti es al azar que si nos vamos a ese tremor todo es al azar tú haz la pie si claro porque si nos vamos a ese tremor o baja de precios exacto no tú andas sin zapatos porque se te van a jatar porque yo creo en el trading porque yo hago en el trading yo creo tú crees en el azar no en el azar no bueno si yo creo en el azar el azar existe el azar existe mira yo lo que creo yo lo que creo es señores yo lo que creo es cortes de pedazos aquí de esta discusión no eso eso se va a sí mismo banealo mira yo lo que pienso es lo que yo dije anteriormente hay muchas cosas que le convienen al ser humano y a otras no por ejemplo no necesariamente directamente el trading pero como estamos tocando esa parte hay personas señores que no pueden ver el dinero fácil vuelvo y los repito porque caen en tentación caen en pecado hay personas que por ejemplo ahora mismo ahora mismo un ejemplo tú le das 10 mil dólares ahora mismo y lo malgastan o pero como dice como dijo nuestro hermano Jofeli hay gente que también lo gana por su fuerza y lo malgasta por eso yo especifico que depende la persona la parábola de los talentos depende la persona la parábola de los talentos hay uno que lo encondió y no hizo nada con lo que Dios le dio así hay muchas personas tú pareces una de esas personas que agarra lo que Dios te da y lo enconde yo hago trading con lo que Dios me da yo hago trading y lo multiplico mira lo que dice el proverbio varón coja para la vega ya que usted está haciendo lo mismo vamos a escuchar a Miguelito vamos a escucharlo el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones que Dios se la va más que el que apresura enriquecerse no será sin culpa que te está diciendo este versículo que el Dios te va a bendecir a ti de miles de maneras a lo mejor a mí me bendició de esta manera me dio la bendición de yo poder tener la capacidad de invertir en este mercado que cada inversión para que entienda cada inversión tiene su riesgo todo invertir ya un riesgo porque tú estás invirtiendo sin saber ahora bien eso no quiere decir que porque yo estoy invirtiendo sea al azar porque yo estoy haciendo mi análisis yo estoy haciendo mi enfoque pero cada cada o sea cada movimiento que uno hace en la vida que tenga que ver con el dinero tiene su riesgo tiene su movimiento hasta el tú entrar en un trabajo seguro tú no sabes si al día siguiente te botan o se acaba esa posición ahora bien esto del trading y esto de las inversiones no es para todo el mundo como lo hemos establecido ya miles de veces no es para todo el mundo ¿por qué? por el hecho de que si tú no eres fuerte mentalmente si tú no tienes la capacidad de aquí se va a perder y se va a ganar 100% yo te enseño ahorita que en este año nosotros nos fuimos 208 a 71 desde que yo empecé el grupo unos cuantos meses o sea 208 victorias a 71 derrotas que eso está súper bien eso es un 80 y pico por ciento de probabilidad de aseguranza que eso está más que ok hay un 20% de azar de azar no de riesgo de pérdida ahora le cambiamos el nombre ok ok mira no juegue no juegue no juegue mil pesos para que lo aumente riesgo te voy a explicar algo para que lo aumente riesgo te voy a explicar algo para que tú estés claro 100% claro si una persona tiene la capacidad de hacer un análisis de poder jugar los números los números de la lotería y no ser al azar puede hacerlo porque no es al azar no lo está tirando a lo que salga hizo un análisis hizo un análisis y determinó trae ese análisis que los números que van a salir son el 1 el 2 el 3 y el 4 y cuando él lo juegue va a salir el 1 el 2 el 3 el 4 ahora como nadie ha logrado hacer ese análisis cuando esa persona lo logre nadie le va a creer ok pero si lo hizo así lo hizo bien es decir que un cristiano puede jugar lotería normalmente no porque no hay forma estadísticamente no hay una manera de tú tener una fórmula para saber los números hay personas numerólogos que realmente dan un número y se sacan te voy a explicar la numerología como funciona la de Casablanca principalmente si son 4 números vamos a decir si son 100 números yo agarro 100 personas y le doy este es el número que va a salir el que salga es el que va a salir a gritar me saqué mira Casablanca me dijo es verdad mira me saqué salió el 10 y los otros 99 se pelaron no dicen nada ok pero mira que es lo que pasa es así que funciona esas son estrategias mercadológicas mira que es lo que pasa porque tenemos que señores tenemos una audiencia yo no conozco a Casablanca tenemos una audiencia tenemos una audiencia que realmente hay que arrojarle luz señores tengo para leer versículos queremos decirle a los cristianos que juegan juegos de azar que eso está incorrecto claro eso está incorrecto no queremos tampoco llevar esto para que usted diga oh fulano de tal dijo que jugar lotería no es pecado que no que tal vez no te convenga realmente porque imagínense en algo vamos a suponer que un cristiano juegue lotería y mañana se saque 40 o 50 millones de dólares 10 ustedes creen ustedes creen que después de esa persona oigan esto oigan esto y quiero su respuesta ustedes creen que después de esa persona sacase esa cantidad de dinero realmente pecó o qué fue lo que pasó ahí pecó y se puede y se puede arrepentir y seguir gozando de esa riqueza ya es un tema más profundo que requiere otro tipo de análisis no no pero que requiere otro tipo de análisis porque puede haber opiniones encontradas en un tema como este ya sería para otro podcast pienso porque porque un narcotraficante que se hizo todo su dinero tiene que todo ese dinero que se hizo al reconciliarse con el señor él lo bendice hay personas negociantes y no solo narcotraficantes vamos a poner un tipo de negocio que es legal una persona que invierte en bienes raíces pero su forma de invertir es engañando a las personas y se hace de dinero engañando a la persona haciendo un negocio legal no es cristiana la persona y luego se arrepiente debería entregar ese dinero si a quien se lo va a entregar porque entonces son muchas cuestionantes o que se lo entrega a la iglesia porque a la iglesia que se lo entrega al gobierno porque al gobierno yo estoy poniendo un ejemplo señores yo estoy poniendo un ejemplo de una persona cristiana una persona cristiana que realmente se haya sacado un juego de azar y tenga riqueza es que una persona cristiana no debería jugar a la lotería no debería ok pero es lo mismo que yo dije el otro día todo me es lícito pero no todo me conviene hay personas que lo hacen no no todo me es lícito mas no todo me conviene no estamos hablando del pecado estamos hablando de cosas que tu puedes dejar de hacer o hacer el pecado siempre no te conviene obviamente pero es que la biblia no te dice no haga trading la biblia no usa esos términos estamos hablando del pecado no me traigas el trading de nuevo el trading es un pecado pero voy a lo que tu acabas de mencionar escúchame vamos hermano lo que tu acabas de mencionar fue lo que yo dije lo que tu acabas de mencionar es que realmente no se nombra como pecado eso es lo que yo acabo de decir con lo que dice Pablo por ejemplo hay cosas que no dice la biblia que realmente al cristiano no le conviene porque la biblia no te dice tan claro no haga esto pero que te acaba de decir Pablo que no te conviene no todo te conviene entonces nosotros tenemos que realmente cambiar a veces nuestra mentalidad y llamarle pecado a lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado pero hay cosas en la vida que realmente la biblia no me va a decir directamente si tu haces eso te vas para el infierno pero tal vez puede tener una consecuencia en mi vida que tal vez me arroje al pecado vamos a poner un ejemplo si a mi no me conviene por ejemplo invertir en la bolsa de valores lo digo porque estamos hablando de este mismo tema tal vez en un futuro la bolsa de valores me lleve a mi a adorar el dinero porque yo soy débil con el dinero un ejemplo voy a hacer una aclaración con ese punto del dinero mira que pasa a veces nosotros pensamos el público que escuche que amar el dinero es ser rico o ser millonario no quienes aman el dinero pero por lo regular son las personas que no lo tienen porque son las personas que lo desean que lo anhelan que hacen lo que tengan que hacer por conseguirlo obvio hay pobres hay pobres que no aman el dinero como hay ricos que no aman el dinero tienen riqueza pero no dependen de la riqueza porque el amor al dinero se trata de poner la confianza en el dinero es decir que en vez de tu poner tu fe en Dios tu fe en Jesús en que tu dependes de Jesús que tu dependes de Dios tu comienzas a pensar y a entender que tu dependes de los recursos que tu consigas si no lo tienes o de los recursos que tu tienes si ya lo conseguiste y ahí es que está el problema principal del amor al dinero que tu depositas tu confianza en el dinero se te enferma un hijo tu no piensas déjame orar a Dios para que me lo sane no yo tengo el dinero para llevarlo donde el mejor doctor te pasó una situación tu no piensas Jehová toma el control resuelve no yo tengo el dinero tengo que sobornar a alguien lo soborno porque tengo mi confianza en el dinero tengo el dinero soy rico uso el dinero pero hay personas pobres que no tienen dinero pobre en el sentido de dinero estoy hablando de dinero no tienen el dinero pero su enfoque voy a trabajar hoy 60 horas para juntar mil dólares voy a trabajar mañana voy a hacer esto y aquello para conseguir dinero tienen 20 mil dólares eso no es una cantidad de ricos es una cantidad normal de la sociedad tienen 20 mil dólares y ya ellos se sienten bien porque tienen ahorrado 20 mil dólares en el banco tranquilo que si supiera lo rápido que se gana si pero eso es depositan su confianza en eso cuéntate en cero tan asustado tan tembloroso tan pensativo que voy a hacer y si mañana me pasa algo y si se me piche el carro como lo arreglo no necesito tener ese ahorro no nuestra confianza nuestra confianza debe estar depositada siempre en Dios Dios trae las soluciones a todos los problemas sin importar que sean grandes o pequeños amén así es y realmente es una realidad hay pobres que aman a veces más el dinero que la persona rica y hay ricos que mientras más tienen más quieren también dependiendo de la persona sí porque ya se está convirtiendo en una avaricia tú quieres más no es que avaricia es una actitud del corazón bueno pues si yo tengo mil dólares y lo quiero multiplicar en dos mil no necesariamente eso es avaricia si yo tengo un millón y lo quiero multiplicar en dos eso no necesariamente es avaricia ahora hay gente que quieren poner disculpa para explicar esto tienen 100 dólares y quieren tener 200 y pueden ser avariciosos por 200 dólares es que no estamos hablando de una cantidad yo Feli exacto por eso quiero hacer la salvedad estamos hablando estamos hablando en la intención que tú le pongas eso por eso hable de la actitud realmente no es una cantidad por eso hablamos que el pobre puede ser ambicioso también es rico también pero realmente según según lo que tengo entendido una persona rica millonaria en lo monetario tiene más probabilidad de ser más avaricioso ¿por qué? realmente por el factor dinero porque es que es un señor es que es que el señor dinero no se refiere a la cantidad oye que es lo que pasa pero oye que es lo que pasa no se refiere a la cantidad eso fue lo que dijimos ahora mismo ok pero vamos a buscar la biblia entonces vamos a buscar la biblia a ver si si la biblia realmente no se no se porque la biblia dice la biblia se refiere al rico un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos por la ambición ¿a qué se refiere? por eso por la ambición porque la biblia lo plasma y habla de la persona rica y habla de la persona que realmente señores eso hay que ser claros quienes crucificaron yo le voy a decir algo miren yo le voy a decir algo no voy a entrar para allá eso es una realidad aunque nosotros no lo queramos a veces aceptar el factor dinero realmente puede controlar la vida de un ser humano señores dicen proverbio dicen proverbio 23 no te desgastes escuchen bien lo que están mirando este podcast no te desgastes tratando de hacerte rico ser lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte en cierta en cierto sentido en cierto sentido está dicho ¿está dicho y hecho? ok pero escuchen clarísimo tal vez no es el caso de ustedes tal vez es el caso del que no está viendo ahora mismo realmente hay que tener un control con el dinero porque que no ok volvemos y hablamos no es la cantidad sino lo que ya se convierte en algo posesivo para ti que te controle que realmente como tú dices hay pobre que lo controla hace horas extra por ejemplo en el trabajo por ganarse el dinero extra pero realmente no son millonarios pero por el factor dinero llevan una vida realmente tan ocupada y tan ajetriosa por ganar 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 más y ganar más y ya eso se va convirtiendo realmente en una avaricia yo te voy a leer otro versículo también para seguir en la misma línea que me lo compartió Miguel ninguno favorable corintios 9 6 por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente 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 también segará ok si tú si tu mente es pequeña tus resultados van a ser pequeños si tu mente es grande tus resultados van a ser grandes no quiere decir que el de mente pequeña es humilde y el de mente grande es ambicioso no es algo de mentalidad y la parábola de los talentos habla claro ese mejor ejemplo uno de los mejores ejemplos que yo puedo utilizar la parábola de los talentos porque Dios favoreció al que lo multiplicó y al que lo guardó si vamos de riqueza y no riqueza el que lo guardó debió ser el favorecido que no pensó en multiplicar que no pensó en conseguir más sino que lo guardó mira señor esto fue lo que tú me entregaste y esto es lo que yo te estoy devolviendo sin embargo Dios le dijo a ese pero que Dios le dijo a ese oye si es lo inútil apártate de mí sin embargo hay mil maneras espérate pero te digo hay mil maneras porque yo sé que tú te quieres basar en lo que estábamos hablando anteriormente pero acuérdate que también la palabra dice que a la ruina va el que se entromete en todos los negocios acuérdate de eso también en los proverbios que te dice así aparte de eso aparte de eso no significa que tú solamente puedes multiplicar tu dinero haciendo training tú puedes multiplicar tu dinero con un talento tuyo de muchísimas maneras incluso hasta con un trabajo que a la gente no le gusta trabajar depende no es que depende aquí en Estados Unidos es que óyeme 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 lo que pasa óyeme que es lo que pasa Miguelito como él estaba hablando de mente pequeña hay gente que trabajan con mente pequeña y no le saca y no le saca provecho a la cosa yo en todos los trabajos que he entrado yo no soy rico pero tengo una mente rica ahora mismo tú me entregas dinero a mí y me pones a manejar un negocio una empresa y yo te puedo decir que puedo hacer pues te está mal espérate espérate que tú yo te voy a espera que yo haga el comentario para que llegue al punto yo te puedo decir incluso te puedo ayudar a ti que tienes dinero a cómo organizarte vamos a suponer en una empresa pero donde yo he aprendido eso donde quiera que yo voy por ejemplo de esta conversación que yo he tenido con usted de esta noche ya yo he aprendido yo me llevé esto verdad tú no sabes en el momento que yo pueda hacer lo que sea vamos a suponer el trade vamos a suponer que yo me meta hacer trading por esta noche entonces lo que él está hablando de mente pequeña son personas que se adaptan entran a trabajar a un lugar se adaptan ahí no le importa ya aprender van al trabajo la hora que van entran y salen y cobran su semana pero hay gente que viene y hace un curso de una cuestión y tú lo ves que entró a un trabajo buenísimo vamos a suponer oh no yo me encontré con fulano ahí me ofreció algo en tal empresa o te encontró alguien y dijo wow que talento tiene ese tipo para esto que tú ganas que tú ganas y pa se relaciona contigo hay muchísimas formas mira yo lo que digo multiplicar tu talento no necesariamente tú tienes que poner dinero en efectivo para que se multiplique entonces el miedo al dinero el miedo al dinero debería ser un pecado entonces no es un pecado espérate es un cuidado de la persona no 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 yo estoy hablando de que tú me dices de que el talento no es necesariamente dinero entonces hay que tenerle miedo al dinero porque el rey no se mueve con dinero hay mente aquí que se han hecho hay muchísima gente que se ha hecho rico aquí mismo en Estados Unidos hay muchísima gente que se hicieron rico con una idea y no fue que cogieron y le dieron 100 millones y le dijeron te voy a multiplicar 100 millones si no tuvieron una idea y comenzaron y ya y si entonces Jeff Bezos Jeff Bezos es ambicioso ¿sabes quiénes le multiplicaron el dinero? la gente que invirtió Jeff Bezos es ambicioso Jeff Bezos es ambicioso mira realmente mira mira es ambicioso es ambicioso sí y Elon Musk Big Gay yo no lo conozco no yo te estoy preguntando según lo que tú percibes por ejemplo tú puedes ahora mismo vamos a suponer Elon Musk el más rico el más millonario vamos a suponer tú ahora mismo puedes emprender un negocio vamos a suponer que tú emprendas un negocio y tú y tú y tú aspiras vamos a suponer que tú aspiras a una ganancia modesta de una vida normal ¿me entiendes? en tu negocio pero ¿qué pasa? tu negocio para el público para la expectativa de la gente fue mucho más alto tú tuviste que agrandar expandirte en tu corazón no estaba conseguir toda esa ganancia pero están llegando si esas ganancias no dañan tu corazón ahí es que está el peligro a que entren 100 millones no dañan tu corazón tú estás bien ahora cuando tú no duermes con tu teléfono tu tabla en la mano viendo y viendo cuánto gané cuánto perdí cuánto gané ya cuando se convierte en una frustración para ti pero que eso eso no solo lo hace el dinero es que eso no solo lo hace la cantidad grande de dinero eso también lo provoca la pequeña cantidad de dinero cuando una gente no tiene dinero en el banco está asustado durmiendo asustado es que mira que lo que pasa mira que lo que pasa es que no estamos hablando de números señores estamos hablando del factor dinero el señor dinero el señor dinero no estamos hablando de eso que la biblia lo redacta muchas veces y por algo la biblia lo menciona mira yo quiero que busquen lo que están ahí que nos están viendo y nos están escuchando de hecho quiero invitarte hasta que te suscriba y le de like a este video que está buenísimo y viene mucho más video como este so dice en mateo 6 señores estamos hablando con base bíblica aquí aquí no estamos inventando en lo que yo creo aquí estamos analizando en ideas pero también lo estamos basando en base bíblica dice mateo 6 nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a dios y estar esclavizado al dinero señores la biblia es clara mira y hay que respetar muchas cosas que dice la biblia el cual aunque a nosotros a veces no nos guste tenemos que sujetarnos a ella porque realmente la biblia redacta al dinero como un señor por algo es porque parece es que el ser humano realmente se inclina a dos dioses prácticamente son o al dinero o a dios pero a veces la persona se van más por el dinero entonces dice que no puede amar a dos dioses sino amarás a dios o al señor dinero entonces lo que queremos es arrojar luz a la persona que no tienen control con su finanza que no tienen control con lo que dios le ha otorgado yo soy de lo que pienso que muchas personas morirán pobres porque muchas personas morirán pobres porque tal vez no pueden tener un control con riquezas materiales y por eso van a morir pobres por no sé si ustedes han visto por más que se enfuercen personas no alcanzan riquezas por eso mismo porque dios es tan misericordioso que no permite que tú te hagas rico porque te va a perder no va a tener control con lo que tú tienes y te digo algo si hay personas que no tienen control con 100 dólares con 200 dólares menos van a tener control con un millón de dólares y eso es una realidad que realmente se está viviendo ahora mismo te digo por qué porque al principio estamos hablando de la persona que se meten por fanatismo a invertir en la bolsa de valores ¿por qué? porque por ejemplo te pueden escuchar Miguelito que tú dices yo me gané tanto ok nada más con tú decirle eso hay personas a veces que detienen al otro y dicen no, no me digas más yo me voy a meter ¿por qué? porque realmente se enfocan en qué factor dinero por ejemplo si Joe Feli gana un millón de dólares y me dice a mí Chacho ¿tú sabes cuánto yo me gané el mes pasado un millón de dólares? ¿cómo? se me abren los ojos ya ahí yo estoy viendo no a Joe Feli yo estoy viendo el factor dinero de lo que él se ganó me voy con eso a mi casa y te digo lo que yo hago abro mi computadora ¿cuánto se gana en la bolsa de valores? ¿cuánto se gana en esto? ¿por qué la bolsa de valores? porque ahora mismo aparte de que está viral es una de las herramientas que realmente la persona piensa no digo que así pero piensa que es más fácil obtener dinero a través de esa ok estamos hablando de lo vago de lo que realmente no lo ven como un trabajo no lo ven como un estudio que tienen que invertir mucho tiempo entonces ellos dicen si fulano se ganó tanto yo me lo puedo ganar también porque yo lo único que tengo que hacer crear un perfil claro me puedo apuntar en un curso que se yo y ya a ganar dinero se ha dicho dejan los trabajos seculares la familia a veces se le va a pique por eso porque tiene que estar en una computadora tiene que estar en una iPad invirtiendo tanto dinero no van a la iglesia y ya se está convirtiendo en su amo el factor dinero pensando que se lo va a ganar fácil y a eso es lo que nos estamos enfatizando esta noche no vean no vean como que realmente nosotros tenemos una controversia en sí directamente sino que estamos hablando con personas que realmente no tienen control señores y es una realidad y queremos hoy aconsejar a todas las personas que nos están viendo que si usted no tiene control o trate de buscar ayuda sea profesionalmente o pídale a Dios que le quite esa avaricia que usted tiene con ese dinero yo quiero decir algo que es lo que hemos establecido desde el principio y esto es algo un poco más profundo si Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir de cualquier manera te puede bendecir ahora te puede bendecir mañana te puede bendecir de aquí a 10 años aquí lo importante es nunca perder la esperanza en que Dios estamos estableciendo de que hay dos Dioses el Dios del dinero y el Dios que es el real el único Dios que tenemos tu esperanza siempre tiene que estar puesta en el Dios de la misericordia amén así es que te bendice en el Dios que te da las herramientas que te da los lo que estamos hablando de que se entierren los talentos que te da los talentos es Dios nada más como está diciendo si a mí por ejemplo Dios me ha dado esta libertad porque es una libertad de yo poder por ejemplo ahorita cuando yo llegué con mi computadora tiré dos trading ahí y me hice 200 dólares si Dios a mí me da esta bendición si se puede llamar de esa manera es porque Dios me quiere bendecir de esa manera pero yo no pongo mi esperanza en el trading por ejemplo yo tengo mi trabajo secular yo estuve viviendo un año y pico del trading yo solo todo mi dinero fue del trading yo dejé mi trabajo yo estuve viviendo un año y pico del trading pero para ese tiempo yo estuve descarriado también entonces mi Dios se convirtió en el trading y en el dinero lo que quiero llevar aquí es que no hay ningún enfoque que no sea basado por Dios o sea si yo quiero si yo voy a entrar aquí a hacer dinero yo antes de entrar yo hago una oración no es que yo entre aquí y dije no yo hago mi oración y yo le pido a Dios primeramente Dios que sea tu voluntad gane o pierda que sea tu voluntad yo aquí no vengo a querer hacerme millonario de una si Dios quiere bendecirme de esa manera pues amén así va a ser pero con que yo me haga mis 200 dólares ya yo estoy feliz con que yo me haga mis mil mis dos mil dólares yo estoy feliz pero aquí lo que quiero llevar el mensaje es que el enfoque siempre tiene que ser Dios un cristiano nunca debe ponerle esperanza en otra cosa ya sea un trabajo porque hemos visto exceso de trabajo hemos visto personas que se matan trabajando 80 a la semana por querer tener su dinero ya eso lo hemos establecido y eso y así pues no porque esto sea como le dicen dinero fácil que no es fácil esa es la mentalidad que yo quise traerla aquí que cambiemos esto no es dinero fácil no y que ilustra a esa persona que piensan que es fácil yo quiero dejar esto no es dinero fácil aquí hay yo estudié como les dije yo he estudiado tres años llevo ya estudiando y todavía no me considero profesional si me considero una persona rentable porque tengo mi grupo tengo mi gente tengo personas de resultados humanas que han mandado y puedo enseñarle después los videos y puedo enseñarle las fotos de personas que se han hecho sus miles de dólares gracias una promo gratis o sea personas que se han hecho su dinero y se lo digo realmente se han hecho su dinero tengo personas que me han dicho muchas gracias porque pude comprarme estos regalos de navidad pude hacer esto lo otro amén adiós a la gloria pero no es fácil esto es algo que hay que que tienes que mirarlo como un trabajo real tienes que mirarlo como un como un 8 a 5 o sea esto es algo en lo cual no puedes poner todo tu enfoque no es toda tu esperanza en esto pero si hay resultados y nunca dejes la esperanza en Dios eso es todo hermano no dejes que y recalcamos otra vez es muy diferente lo que estamos hablando del trading estamos casi finalizando lo del trading lo del trading y la bolsa de valores son dos cosas distintas para que no se confundan si porque no es lo mismo yo no son dos cosas distintas porque esta serie de apps que han salido de hacer training se manejan como él estaba diciendo en ramas diferentes no son de todas de comparaciones de bonos ni nada no confía en nadie que tú no seas quiero dejar quiero dejar antes de irme dos versículos porque me toca leer un versículo verdad si ya para finalizar ok quiero dejar dos versículos uno para que lo analicen a ver si tienen eso en su corazón en su casa también y el otro versículo es para mantener la confianza en Dios el primer versículo es en esclesiatez 510 dice así en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia también esto es vanidad y el último que le quiero dejar es Hebreo 13 5 en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén carácter sin avaricia contento con lo que tenéis ha dicho contento con lo que tenéis porque él mismo lo ha dicho no te dejaré ni te desampararé Amén dice la palabra contento con lo que tenéis porque Jehová ha dicho no te dejaré ni te desampararé Amén para finalizar nuestro hermano Jofeli que tiene para decirle esa persona que realmente están un poquito descontroladas no pueden controlar su finanza o no su finanza lo que tienen sino que quieren más en el sentido avariciosamente hablando claro no señores no estamos diciendo que no prospere la propiedad es buena ahora donde está el error donde está el error es cuando cuando yo ame eso a tal punto de que incluso me haga cometer cosas que no es tan debida para yo tener dinero yo quiero que tú le envíe un mensaje a esa persona para finalizar ya que le dé un consejo sé el que está haciendo trading sé el que está no sé levantándose de madrugada a trabajar y eso y lo otro para que realmente no ponga su confianza en el dinero sino en Dios amén dice proverbios 1415 el simple todo lo cree más el avisado mira bien sus pasos no sean simple no crean todo lo que le digan no tomen todas las opciones que aparezcan en busca del dinero la solución no es buscar el dinero la solución siempre será buscar de Dios busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura no busquen la añadidura no busquen la añadidura primero para después querer buscar a Dios que así no funciona la fórmula así no es amén y no la de mantequilla señores gracias por gracias por estar ya vamos a finalizar gracias por estar en este canal te pedimos que compartas con alguien esto señores suscríbete ahora y dale like para que podamos seguir creciendo en este canal y vendrán contenido casi mejores que este señores nos estamos poniendo la pila en este 2023 y vamos a traer contenido posiblemente semanal para que así usted pueda ilustrarse y pueda agarrar lo bueno agarre lo bueno y deseche lo malo todo lo que se ha dicho aquí es con la intención de contribuirle de ayudarle si está pasando por alguna situación que no te aflija no como dice nuestro hermano yo feliz no crea en lo simple si no ve por lo más pero con la intención sana no realmente haciéndolo malo no se lleven de esta ola que hay ahora que por todo se gana dinero desde casa señores váyanse a los certeros váyanse no por lo que le diga el vecino váyase con convicción realmente Dios te bendiga gracias por estar en directo al corazón hasta la próxima malo malo Gracias.